¿Qué es la denuncia de la Procuraduría General de la República? En determinado momento este señor no ha rendido sus cuentas a la sección número 30, pero sobre todo que ha vendido propiedades que son propiedades de la sección 30. En el estatuto es claro, él no puede vender una propiedad de la sección 30 sin tener la aprobación de los trabajadores. Para muestra te presento la denuncia, este es el documento de la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y que también está arraigada en la Procuraduría General del Estado. Esta es la evaluación previa penal número 610, diagonal 15. Es el documento que tienen en la Fiscalía General del Estado también. También te presento documentos probatorios donde este señor tiene adjudicaciones directas de petróleo mexicano, terrenos de petróleo mexicano, por nombrar uno de ellos. Es una parcela, la parcela 422 en Papantla, Veracruz, a nombre de Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, STPRM sección 30, con un monto de 193 mil pesos. Que nos diga este señor si esta propiedad es de él o de la sección 30. ¿Por qué ocupar el nombre del sindicato? Si esta propiedad la compró con recursos propios o con recursos del sindicato. Otra propiedad es el estacionamiento de una tienda de consumo. Aquí está lo grave porque está en Macuspana, Tabasco, con un monto de 239 mil pesos, igualmente, a nombre de Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, STPRM sección 30. Presento otro documento, como lo es este documento que nos extiende la PGR, donde se remite a la evaluación previa por incompetencia en razón de la materia. Este documento es girado a la Fiscalía Regional del Estado Norte de Veracruz, Tuxpan, Veracruz. Pero en donde la PGR le dictamina el delito de fraude, aquí dice Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y otros, fraude previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal. Quiero presentarles también otra documentación. Este es el contrato de Sol Integra, que todos ustedes, trabajadores, tienen conocimiento. Es un contrato donde el sindicato subcontrata. Este contrato lo genera la empresa con el sindicato. Aquí dice la administración sindical, PEMS, Producción y Producción, como se denominará el patrón. Y por otra parte, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, a través del señor Jorge del Ángel Acosta. Este contrato lo celebran empresa y sindicato. Y a final de cuentas, quien resulta ganador de este contrato es la compañía Sol Integra, que todo el mundo sabe que es propietario, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. En este contrato nos dice que es el contrato de las unidades que transportan el personal, los camiones. Aquí dice que son 30 camiones a 3.323 pesos por día. Si hacemos un recuento de cuánto le corresponde por camiones, es un periodo del contrato, es por tres años. Este inicia en julio del 2009 y vence el 2011, en diciembre del 2011, perdón. Y tiene un monto de 93.309.840 pesos. Pero hay una cláusula que dice en el contrato que cada vencimiento del periodo se hará un incremento. Para el 2012 al 2014 ya son 111.971.808 pesos. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que hoy en día esté cobrando aproximadamente, yo le calculo, unos 150 millones. Estamos hablando de los puros camiones. Más aparte de las unidades de las camionetas, que acuérdense que las camionetas están en todo el activo integral. Poza Rica, Tuzpan, Naranjos, Álamo, Cerro Azul y Altamira. Yo le calculo que por ese contrato debe recibir unos 300 millones de pesos por tres años. Les voy a presentar también un documento, un contrato de compra-venta. Este es un contrato de compra-venta del Registro Público de la Propiedad. Es el volumen 49, de escritura del número 6494. Y dice, contrato de compra-venta que se celebra por una parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros, representada por el señor Sergio Lorenzo Quirós Cruz, como la parte vendedora. Y por la otra parte, el señor Sergio Arturo Vincen Estrada, a quien lo sucesivo se le nominará comprador. Aquí lo más risorio de esta compra-venta es de que, como dice aquí, el precio real y justo de la presente operación es la cantidad de 5 mil pesos. Yo quisiera que uno de nosotros pudiera adquirir un terreno en el fraccionamiento de Heriberto Quijo en 5 mil pesos. Pero lo delicado de este asunto es que, tengo otro contrato de compra-venta, donde el señor Celso Arturo Vincen Estrada, ahora es el vendedor. Y la señora Marcela Chapán Malanco, es la parte compradora. Y aquí sí, el contrato, como dicen, lo compra en 5 mil pesos este señor, y como dice aquí, el precio real y justo de la presente operación es la cantidad de 80 mil pesos. ¿Sí? El señor, en dos meses, se ganó 75 mil pesos del puro traspaso. También quiero hacerles mención que, en el año 2019, para hacer este acto, el 23 de febrero de 2017, perdón, me hizo una entrevista la revista, el periódico La Jornada Veracruz, donde presentamos esta denuncia, donde presentamos las pruebas, y donde solicitamos al fiscal del Estado, señor Winkler, en ese momento, gobernado por Miguel Ángel Llunes Linares, su intervención, a lo cual nos respondió que sí, que iba a ser la investigación pertinente. Cosa que no sucedió, se fue el señor, y llegó la siguiente fiscal. En octubre de 2019, volvemos a acudir a la Fiscalía General del Estado, con la nueva fiscal, para presentar las mismas pruebas, y sobre todo, para que le dé agilidad al proceso, que hasta la fecha, sigue parado. Esta es la denuncia penal en contra de Sergio Lorenzo Quirós, pero aparte, este señor tiene varias denuncias, la denuncia de los jubilados. Nuestros hermanos jubilaron, fueron defraudados por más de, aquí es 3 mil millones de pesos, ¿verdad? Aquí están las pruebas, esto es parte de la denuncia que tienen los jubilados, en contra de este señor. El cual, Sergio protegió, a esta persona, Héctor Cruz Rodríguez, quien era responsable, de la caja de solidaridad. Esta denuncia, por este robo, a los trabajadores jubilados, está también en la Fiscalía General del Estado, en espera de ser resuelta. Ya por ahí se tuvo la detención de varios de sus colaboradores, Héctor Cruz Rodríguez, pero hasta la fecha, hasta la fecha sigue impune, por lo cual solicitamos a las autoridades, le den solución a esta denuncia. Muchos de nuestros hermanos jubilados han fallecido, otros están en espera de que les paguen esos recursos, toda su jubilación, muchos de ellos la metieron a esa caja de ahorros, y hasta hoy no le han dado respuesta. Entonces, por lo cual pedimos a las autoridades, intervengan, intervengan en esta denuncia, tanto en la de un servidor, como en nuestros hermanos jubilados. Otra denuncia, otro proceso que tiene por ahí Sergio Quirós, es el caso de agronitrogenados. No se nos olvide que Sergio Lorenzo Quirós fue parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y hasta donde sabemos, fue parte de los sobornos, es una de las personas que recibió sobornos por parte de esta empresa, por parte de esta, por fraude, más que nada, que le hicieron a Petróleos Mexicanos. Aquí están las pruebas, aquí lo dicen, no lo digo yo, aquí están los medios de comunicación, denunciando, todo este fraude. Como podrán darse cuenta, compañeros, esta persona tiene mucho, tiene mucho que declarar, y que aclarar, sobre todo, a nosotros los trabajadores de la Sección 30. ¿Por qué? Porque es nuestro patrimonio, que no lo generó él, acuérdense, él no generó todo ese patrimonio, ese patrimonio nos lo dejaron nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros líderes de anterior, él nada más era el administrador de estos bienes, y no se vale que como administrador haya vendido, haya hasta regalado, porque sabemos que por ahí hay un terreno que está a un costado de la tienda denominada García, el estacionamiento ese que está al lado, frente a la Plaza Cívica, ese terreno era propiedad de la Sección 30, tenemos conocimiento que ese terreno se lo regaló a Julio César Hernández Canales, regalado, pero tendremos que corroborarlo, tenemos que hacer las investigaciones pertinentes para llegar a conocer la verdad. Por medio de este conducto, quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, al fiscal general de la República, que intervengan en este caso para que no quede impune todas estas fechorías que ha realizado este señor, señor Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, en la sección número 30 de Pozarreca y de Albuvera Cruz. Salvador Chava Robles, juntos por el verdadero cambio sindical.